Ella me llama tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sube Que la disco es terrible, siempre pide a los ojos que sean dobles Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane Alarma, no me encontrano party Y que te ve, y que te ve No me encontrarás parir Parir, par, 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 parir, par, 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 par Para las mujeres, a la derecha que las tenemos rayadas A la hermana Y que te ve, y que te ve Par, 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 par Par, 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 par Vengamos a romper luz, siento bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los tiros matillas, se que quieren fuego la chamaca, se pone bien demoniaca, si nos ven gastando pa' acá junto a Dari, todo el mundo pa'l party, vamos a romper la disco, la que vi en mi zona reboteando la purposely nos pusimos para la calle y nos quedamos work La tata quiere Dura Dura Pa' arriba y pa' bajo Dura 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 Echate pa'ca pa' Ponerte 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 Echate pa'ca pa Ponerte Ponerte PonTO Por detra Por, porala Por Neder Por, porala Por, porala Por Angela Por, oh, ah, ah Este es Bruno L.C. Soled. X. X.